¿Qué tal Estilocatas? Bienvenidos una vez más a este su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre me da gusto saludarlos. En esta cápsula vamos a hablar acerca de los tés, los tés que pueden mejorar la digestión. Porque tener una buena digestión es uno de los funcionamientos más necesarios en nuestro desenvolvimiento diario, ya que tener acidez, gases, pesadez, dolor o hinchazón abdominal muchas veces puede representar un problema. Por ello hoy en Estilocracia te traemos 5 infusiones que van a mejorar tu digestión. Primero, el té de hinojo. Al convertir el hinojo en té, se vuelve un tónico excelente para la digestión, pues aumenta las secreciones gastrointestinales y por su componente carminativo, reduce la protección de gases. Además, es un calmante intestinal que elimina los cólicos e estimula los movimientos naturales del intestino. Esto ayudará al metabolismo. El segundo es el té de hierbaluisa. Esta planta, tomada en infusión, es considerada un tónico estomacal eficaz para evitar flatulencias, digestiones lentas y espasmos gastrointestinales. Su sabor al limonado y fresco la hacen muy apetecible. A la vez es muy útil para combatir el estrés y la ansiedad que pueden llevarte a comer más de la cuenta. El tercero es el té de boldo. El boldo previene la pesadez de estómago y protege el hígado y el páncreas. Facilita la digestión de las grasas y fortalece las mucosas del estómago. Además, tiene un efecto diurético, lo que te ayudará a eliminar líquidos y depurar tu cuerpo de toxinas. El cuarto es el té de jengibre. El jengibre es tonificante, antiinflamatorio y mejora la inapetencia y las náuseas. A la vez, refuerza la válvula del esófago y previene el reflujo, lo que te ayudará a tratar trastornos digestivos provocados por una producción insuficiente de ácidos gástricos. Si padeces de úlcera gástrica, no es recomendable tomarlo. Y el quinto es el té de manzanilla. La manzanilla es una de las plantas más digestivas. Contribuye a que no se acumulen gases en el estómago y alivia la pesadez abdominal. Además, su sabor suave y agradable es ideal para finalizar cualquier comida. También es eficaz contra los nervios y sirve para combatir el insomnio. Querido estilócrata, estas son las 5 infusiones que ayudarán a mejorar tu digestión. Finalizar la comida con un té o acompañar la comida con alguno de estos 5 tónicos ayudará a tu organismo y favorecerá su proceso digestivo. No dudes en incluirlos. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Hasta la próxima, estilócratas. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infostilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!